Bueno, hoy voy a enseñaros a hacer una bandeja con decopage y craquelé. Lo primero que tenemos que tener es una bandeja del tamaño que nosotros queramos. Yo aquí voy a hacer un diseño con ciudades norteamericanas. Vamos a empezar poniendo las letras. Lo primero, la parte de atrás del plato que esté muy limpia, que no haya restos de polvo, ni huellas de grasa, ni nada. Lo siguiente, yo aquí como son muchas letras sueltas, lo que he hecho ha sido coger las letras que he impreso en papel de periódico, las he colocado por detrás y con un rotulador permanente me he hecho una plantilla. Porque como voy a trabajar por la parte de detrás, me será mucho más cómodo. Vamos a empezar poniendo esto para tenerlo en alto y manejar mejor el plato. Bueno, yo aquí tengo cola blanca ya preparada, al 50% mezclada con agua. Y vamos a empezar. Vamos a intentar poner poca cola blanca por fuera, porque luego nos tocará limpiarla. Cogemos primero esta. Cogemos la siguiente letra. Y así vamos a ir poniéndolas todas. Vamos a ir poniéndolas por encima del periódico para que quede bien, compilado, y que no quede ninguna burbujita. Vamos a seguir poniendo todas las letras. Y cuando ya las tengamos todas colocadas, os diré lo que hay que seguir haciendo. Bueno, ya hemos terminado de poner las letras. Ahora hay que dejarlo secar. Y cuando esté bien seco, con una cuchilla, quitaremos los restos de cola que hay por alrededor de las letras, para que se quede esta parte bien limpia. Y pasaremos a hacer el craquelé. Bueno, ya lo hemos dejado secar. Le hemos quitado toda la cola blanca que había en los restos por ahí, con una cuchilla, rascando así, poco a poco, con paciencia. Y hemos limpiado otra vez el cristal. Tiene que estar todo lo limpio que podamos. Ya de paso, también hemos quitado el rotulador que le pusimos para que hiciese de plantilla. Y más o menos, pues así queda. Bueno, ahora ya vamos a pasar a ponerle el craquelé. Este es el barniz craquelé que hará que luego la pintura se cuartee. Vamos a quitarlo. Lo importante del barniz este es que tiene que ser siempre en la misma dirección. Si lo hacemos así en horizontal o en vertical, da igual. Pero si empezamos así, siempre tenemos que seguir en la misma dirección. Y ahora vamos a empezar. A darle. Uniformemente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Podemos acelerar el secado con un secador de pelo y cuando esté seco al tacto, entonces ya podemos darle la pintura lícida. Y ahora nada, esperad. Bueno, ya se ha secado el barniz Cracelet, le hemos dado un poquito con el secador para acelerar el proceso. Ya está seco al tacto. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la pintura. Yo tengo aquí una pintura gris perla. La pintura se puede aplicar o bien con pincel o con esponja. Yo voy a utilizar la esponja porque con el pincel tardas más y bueno, con la esponja me apaño para que la pintura sea mejor. Importante, cuando pongas pintura en una zona no puedes volver a poner pintura en esa misma zona. La esponja tiene que estar un poquito húmeda y vamos a empezar. Hay que ir poniendo, tener bastante pintura en la esponja, ir poniendo en diferentes direcciones direcciones, para que el Cracelet también salga en diferentes direcciones, porque si lo pones todo en la misma el Cracelet sale como unas rayas. La esponja tiene que estar un poquito húmeda y vamos a empezar con un poquito húmedo. La esponja tiene que estar un poquito húmedo. La esponja tiene que estar un poquito húmedo. si veis la cintura ya va cuarteando esto va muy rápido por eso es importante no volverla a dar donde ya le has dado porque como va muy rápido podrías parar el proceso de de cuarteando y 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 ya no es terminado ahora lo vamos a dejar secar se puede acelerar el proceso de del craquelé voy a acelerarlo un poquito para que veáis como va cuarteando pero luego hay que dejarlo unas horas para poder darle un barniz para proteger la pintura y 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 estamos terminando de poner el barniz y ahora ya es dejarlo secar y ya está terminado y bueno os voy a enseñar como puede quedar así queda podéis utilizarlo de bandeja o bien de ponerlo en una peanita como queráis se puede mojar lo único que a la frega platos no hay que ponerlo pero se puede poner alimentos porque todos son productos que no no pasa nada bueno pues espero que os haya gustado y ya os iré poniendo más cositas hasta luego